Hola a todos y bienvenidos a Noticias de la segunda semana del mes de abril del año 2021 y aquí les traigo las noticias de esta semana empezamos con lo más reciente, el caso de Sony ya que muchos fans están furiosos con Jim Ryan porque según Bloomberg salió un reporte diciendo que Sony obligó a Ben Studios a cancelar la continuación de Days Gone para que los pongan a trabajar en un nuevo juego de Uncharted además de eso se está reportando que también este Naughty Dog va a sacar un remake del original Joder de las Topos para Playstation 5, lo cual para mí no tiene mucho sentido porque la versión Remaster de Play 4 es compatible con la consola así que simplemente no entiendo por qué sacan con esa idea y bueno ya todos sabemos que desde que Jim Ryan estuvo a cargo de Playstation las cosas ya no han ido muy bien para la compañía con el cierre de Sony Studios Japón y el bueno también el cierre de la tienda de Playstation para Play 3, Portatelle y Vita y no poder jugar juegos de esa generación en nuestras consolas recientes y ahora sigue con lo de cancelar Days Gone y un remake de Last of Us original que nadie pidió y bueno a mí no me gusta toda la situación porque si sale el remake de Last of Us original para Playstation 5 y no vende tan bien podría Naughty Dog terminar igual que Alpha Dreams ya saben con el caso del remake de Bowser's Inside Story que fue lo que provocó que el estudio se fuera a la bancarrota una tristeza de lo que le pasaría a mi estudio favorito ya después de que el remake que Nalpibio no vendiera tan bien están saliendo rumores de que Microsoft podría hacer datos con Hideo Kojima para que su siguiente juego sea exclusivo para su plataforma ya con eso de que Microsoft está tratando desesperadamente de traer consumidores de Japón para que compren su Xbox Series X ahora ya están saliendo rumores de que podría estar en un trato con Hideo Kojima para que el siguiente juego que él esté desarrollando sea solamente para las plataformas de Xbox y también para PC y bueno por una parte vi que Microsoft ha sido muy amigable últimamente no como Sony con lo que ya había mencionado pero este... bueno solo esperemos que no pase con el intento de monopolizar la industria de los videojuegos tratando de hacer que Kojima trabaje permanentemente para Microsoft aunque si ese juego de survival horror que estará a cargo del equipo de Silent Hill se ve interesante tal vez en un futuro me compre una Xbox Series X ya se acaba de anunciar lo que será del evento del E3 2021 la fecha y las compañías que van a participar en el evento el evento va a ser digital y se llevará a cabo desde el 12 de junio hasta el día 15 en un live stream que durará 4 días enteros y las compañías que acaban de confirmar para el evento del E3 van a ser Microsoft, Warner Games, Koch Media, Ubisoft, Capcom, Konami y este... y bueno aún no se ha decidido si Sony va a participar este año o no aunque también han confirmado las compañías que no van a participar en el E3 incluyendo Square Enix, Sega, Panda y Namco Activision Blizzard y Electronic Arts así que bueno la razón de por qué esas compañías puede que no vayan a participar es por lo de los eventos en vivos ya que cada compañía también ha hecho su respuesta al Nintendo Direct revelando así sus siguientes juegos y revelaciones así que honestamente yo pienso que ya es un poco muy tarde para la compañía detrás del E3 porque ya todas las compañías pueden revelar sus siguientes juegos mediante un evento digital así que no se sabe cómo terminará siendo el E3 si ya es momento para que la ESA le ponga el retiro a su evento ya de una vez por todas este Death lo ve retrasado nuevamente porque el juego iba a salir ya para mayo de este año pero los de Arkham Studio lo retrasaron para septiembre del mismo año y hay motivos por las complicaciones de trabajar dentro de sus casas en el desarrollo del juego y como resultado por eso pasaron por ese retraso nuevamente para los que no saben ese juego de Death lo ve es un juego de disparos que saldrá especialmente para playstation 5 y ha pasado por retrasos innumerables y ahora el reciente que va hasta septiembre por problemas de trabajar dentro de casa lo que está alentando mucho la productividad del desarrollo del juego pero bueno aquí va a haber una de las dos opciones a puede que Arkham termine retrasando Death lo por otra ocasión tal vez para finales del año o b la compañía terminará sacando su juego ya en el mes de septiembre pero el producto final terminará plagado de puros fallos casi similar a Cyberpunk así que díganmelo en los comentarios y hagan sus apuestas para ver cómo va a terminar y finalmente Twitch va a poner medidas para evitar este contenido y transmisiones que inciten al odio y de acosos ya que bueno con las cosas que han estado sucediendo en el internet las redes sociales de que están estado provocando violencias y disturbios al parecer este Twitch ya está tomando las medidas para evitar que ocurra este live streamers que traten de incitar a su público a odiar a alguien o la violencia y a evitar este acosos tanto por los live streamers como los comentaristas y bueno no quiero sonar como un este progresista extremo pero yo todos sabemos este Twitch este ha estado tomando muchas medidas de censura con lo del este copyright de las canciones y ahora para evitar este también este contenido que incite al odio y también acosos además de que han estado censurado el uso de cuatro palabras tanto en los lives como en los comentarios pero bueno este el principal motivo de los live streamers es principalmente para entretener para ver a alguien jugando ya sea muy bien o fallando constantemente y yo estoy de acuerdo con lo de Twitch de que planean este censurar así live streamings hechos simplemente para incitar el odio hacia alguna persona o alguna cierta clase de gente así que bueno nada más y bueno estas fueron las 5 noticias de la segunda semana del mes de abril del año 2021 si les gusto mi video pueden darle like y suscribirse en el canal y darle click en la campana para notificaciones pueden chatear conmigo en discord y en telegram con los links que puse en la descripción del video además de echar un vistazo a mis amigos de la badia retro también me pueden seguir por twitter, facebook e instagram además de que puedan apoyar a mi canal donan o me ya sea por patreon o también por paypal yo como siempre me despido aquí soy Cervoy desconectalose y y y y y y y y